Aparece, cuando tenías que estar, te echaste a correr, lo que hiciste en mí, lo que hiciste en mí, no tiene perdón, y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor. Mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás, me hiciste en mí, no tiene perdón, y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor. ¡Vamos, eso! ¡Solo de pasero! Pichove, 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 se acabó.